El 12 de abril del año 2000 es una fecha que marca un antes y un después en la carrera de Paulina Rubio no sólo porque definiría el futuro de la cantante mexicana sino porque fue el lanzamiento de uno de sus discos más especiales, recordados y vendidos en la historia de toda su carrera estoy hablando por supuesto del disco Paulina del año 2000 y es el disco del que vamos a hablar el día de hoy para conocer un poquito más sobre su contexto sobre su historia, sobre las canciones que lo componen y al final les voy a dar como un ranking de cuál es mi canción favorita, cuál es mi menos favorita entonces si les interesa saber un poco más sobre este disco pues quédense que ya vamos a comenzar El disco Paulina es un disco muy importante en la carrera de Paulina Rubio no sólo porque marca un camino muy diferente a lo que ella había estado haciendo que es como más distintivo por primera vez Paulina expone lo que ella quería hacer con su carrera musical y esto se debe a que fue el primer disco que ella hace con Universal ella venía de hacer varios discos con Amy Music entonces termina este contrato bueno ella pide que terminen el contrato y es firmada por Universal en este caso lo que ella quería era como exponer una faceta más madura ¿no? de su carrera más madura de ella como persona entonces se tomó cuatro años desde el lanzamiento de su último bueno del que había sido su último disco en ese entonces para poder trabajar en la composición en la producción y pues ver como el camino que iban a tomar para hacer este disco ¿no? entonces ella señaló en varias entrevistas que se había tomado como este tiempo para componer principalmente para estudiar música para saber cómo dar a entender lo que ella quería plasmar ¿no? en su música entonces en este disco se hizo acompañar principalmente por el productor Julio Salgado mejor conocido como Estefano y que de hecho es como el responsable de todo el disco no es el responsable de la producción y de la composición en la mayoría de los temas a pesar de que Paulina había dicho que había estado componiendo pues no hay como un registro oficial de que ella haya participado como compositora pero todos los tracks fueron seleccionados cuidadosamente ¿no? para que tuvieran cabida para que pudieran contar una historia en este disco que para mí es como el primero de su carrera yo conocí a Paulina Rubio a partir del disco Paulina yo me interesé en la carrera de Paulina Rubio a partir del disco Paulina entonces para mí al igual es un disco muy muy especial ¿no? después de Planeta Paulina fue mi último disco con Capitol me dediqué a estudiar, a viajar, a disfrutar de mi familia a disfrutar de los amigos desde que tengo 8 años cada año yo he sacado un disco desde que tengo 8 años y creo que un artista también tiene en algún momento que crecer hacia adentro, introspectiva yo quería componer en Capitol querían que yo cantara canciones más infantiles y aunque soy muy joven creo que me respaldan 20 años de carrera y quería cantar cosas más personales más como quería cantar mi música y ahora Universal confía muchísimo en mí en lo que escribo en lo que quiero decir en mis canciones en cantarle al amor, al desamor Paulina manifestaba que ella estaba un poco cansada de hacer música infantil a pesar de que no hacía música infantil como tal lo que ella quería entender era que necesitaba dar una parte mucho más madura no de su persona entonces quería hablar de amor, de desamor de un poquito ya relaciones más adultas y esa era como su tirada entonces para eso no solo se hizo acompañar de Estefano sino de compositores muy importantes en México que pues dan cuenta de historias románticas que habían triunfado ya con otras cantantes pues en muchas épocas de la historia musical del país y en este caso fueron dos nombres muy importantes que fueron Armando Manzanero y Juan Gabriel Oye, no es que mira, quiero ser una ranchera hip hop pero también quiero ser un bolero de Armando Manzanero pero también quiero meter esta canción de Cancún y yo que es de Juanga bueno, la verdad es que se portaron tan lindos y tan comprensivos y a veces me dieron la oportunidad de demostrarles con música lo que con palabras era un poco loco y jalado de los pelos el cambio de compañía desde luego significó una oportunidad para Paulina de demostrar que era una cantante pues importante o una cantante que había que tomarse en serio entonces ella habla muchísimo como de esta libertad como artista la libertad de poder crear sus propias cosas o de poder tomar las decisiones importantes al momento de elegir el rumbo del disco y pues el contenido finalmente entonces hay muchas entrevistas en donde ella habla si se nota un poco molesta o al menos de que la habían tenido como muy encasillada en ser la chica dorada que era una chica fresa que era una chica pues un poquito más light y pues ella quería salir de ese molde Fue dos años grabando el disco no, me cambié de compañía necesitaba tener libertad musical no me gusta que se me impongan las cosas creo que para mí y para toda una generación que ha crecido con nosotros es importante ser originales y me gusta cantar cosas que siento que me han sucedido que son de verdad que existen El disco que consta de 12 canciones tuvo un éxito arrasador arrasador es de los discos más exitosos que ha tenido ella en su carrera cuenta con 12 canciones como ya lo había mencionado aunque una realmente no es una canción sino más bien es un track son 11 canciones propiamente de estas 11 canciones 7 fueron sencillos promocionales 5 de esos sencillos promocionales tuvieron video musical entonces si es un disco que Paulina aprovechó así muchísimo desde el principio hasta el final no, porque es un disco que valía mucho la pena incluso si hoy en día ustedes intentan escucharlo darle una oportunidad sigue siendo un disco bastante fresco bastante moderno con temas actuales pues realmente son los temas de muchas de las artistas pop que existen el amor, el desamor la situación de la pareja como sobrellevar las relaciones pero creo que es una mezcla de todo lo que yo soy en un lado rebelde en un lado feminista en un lado nostálgico en un lado eufórico en un lado humano yo creo que de todo habla y la música si no escucháramos las líricas también hablan por sí solas entre canción y canción no hay espacios de sonido hay sonidos que me recuerdan o que te preparan a la siguiente canción muchas loqueras que a mí se me ocurrió y sobre todo que la verdad me la pasé muy bien grabando el disco y convenciendo a mi compañía hay un dato del disco que me parece particularmente interesante porque la idea era convertir a Paulina en una superestrella no solamente en México sino ya a nivel internacional a pesar de que todavía no tenía este crossover y de que todos los temas del disco eran en español la tirada si era manejar una imagen mucho más de estrella de estrella internacional y por eso uno de los videos que fue el de Yo sigo aquí que es una de las canciones más exitosas también del disco fue dirigido por él el director de fotografía Rodrigo Prieto no este director de fotografía si a ustedes no le son el nombre ha estado nominado al Oscar él hizo la fotografía de Brokeback Mountain que es secreto en la montaña él hizo la fotografía de Babel él hizo la fotografía de Los Abrazos Rotos de Argo de Passengers y recientemente de la película The Irishman entonces si era un hombre muy pesado ¿no? incluso ya en ese entonces era un hombre bastante reconocido y fue seleccionado o bueno fue escogido para poder dirigir el video de Paulina Rubio de Yo sigo aquí entonces si creo que era como darle este tono de estrella super internacional y a la vez más madura el video es bastante es bastante moderno incluso y aquí Rodrigo Prieto que es este niño mexicano que está trabajando con Oliver Stone que se ganó ganaron el Festival de Cannes con Alejandro González con Amores Perros un fotógrafo es un video muy lindo es divertido Paulina incluso discute sobre la elección de Rodrigo Prieto con Mónica Noguera en una entrevista en una entrevista que hacen en donde ella pues lo alaba habla de él sobre su trabajo está como presumiendo de que estaba trabajando en ese entonces con Oliver Stone entonces para Paulina también era como un motivo de orgullo tener a un director tan reconocido trabajando en uno de sus videos hay una anécdota que ella cuenta que la canción estuvo a punto de no formar parte del disco porque a ella no le gustaba a ella no le llamaba la atención como el tema y finalmente fue su manager el que la convence de grabar Y yo sigo aquí e incluirlo en el disco Paulina y pues la verdad es que fue un completo acierto no es de los sencillos más importantes también en su carrera yo creo que uno no podría imaginarse a Paulina Rubio en un concierto y que no cantara Y yo sigo aquí para empezar la canción de Y yo sigo aquí yo no la quería grabar no la quería grabar yo no la quería grabar y Darío me convence aparte sabe cómo convencer Como les contaba en la escritura de esto de los tracks aparte de Estefano que fue uno de los más importantes estuvo Juan Gabriel estuvo Armando Manzanero y estuvo Christian de Walden que él escribió y produjo la canción Formas de Amor de Calo entonces tenemos ya figuras pues importantes que no solo nos dan ese sentido como de madurez en el disco pero también como de modernidad de poder adaptarse al pop que quería hacer en ese entonces Paluna Rubio Paluna Rubio tenía una manera muy específica de definir el disco y era una mezcla de ritmos latinos y la verdad es que es muy cierto no vamos desde el rock hasta el jazz hasta el mariachi y atraviesa por diferentes fusiones bastante innovadoras y bastante entretenidas para aquellos que se dan la oportunidad de escuchar el disco y como les decía habló en varias ocasiones en donde dio como esas definiciones de lo que sería su disco y pues si uno se da el tiempo de escucharlo está así a la perfección la definición de hecho todo el disco es una síntesis de final de siglo en donde he tratado de cantar tecno jazz bolero balada rock y por qué no una ranchera hip hop que es mi primera pero creo que a la gente le ha gustado mucho el primer track de este disco se llama lo haré por ti que es una especie de balada rock no balada porque realmente tiene como elementos muy movidos entonces es un tema rock rock pop en donde Paulina habla como del compromiso que ella tiene por amor es un tema bastante efectivo a mi me gusta mucho creo que este tema funciona bastante bien como carta de presentación no solo del disco sino de una nueva carrera en este caso la de Paulina Rubio porque da mucha frescura entonces creo que es un tema que funciona que se vuelve un clásico instantáneo entonces pues si es bastante bastante buena elección haber incluido y haber lanzado lo haré por ti como primer sencillo después tenemos el último adiós que es una es una mezcla de hip hop y ranchero con mariachi entonces si suena un poco raro pero la verdad es que también funciona fue uno de los sencillos elegidos como por Paulina Rubio para ser promocionales el tema incluso tiene un video musical entonces también creo que se volvió uno de los sellos en la carrera de Paulina no como adoptar esta imagen muy mexicana para poder salir a ofrecer un producto y en este caso es una mezcla de raíces mexicanas con elementos culturales de otros lugares el tercer track es una de las baladas más poderosas que creo tiene Paulina Rubio en su carrera que es tal vez quizá este es el tema compuesto por Armando Manzanero y la verdad es que se nota mucho la influencia que tiene el compositor en la letra la letra es un poco más profunda es un poco más romántica de lo que estamos acostumbrados en Paulina Rubio entonces creo que si eleva la carrera de Paulina Rubio al mismo tiempo que pues le da como un reto vocal la canción suena maravillosa me gustan mucho los arreglos que tiene fue muy efectiva aunque fue el último sencillo que lanzó la cantante de hecho ya para acabar con la era Paulina y la verdad es que te deja un buen sabor de boca al ser el último sencillo y como para recordar con nostalgia un poquito esta época pues está está bastante bien el track el cuarto tema del álbum es Si yo sigo aquí que es una de las canciones pop más pegadizas que tiene Paulina Rubio en su carrera es un tema súper potente es un tema que le valió a ella también como la aceptación de los críticos la letra está divertida no es muy elaborada pero creo que sí es muy pegadiza entonces eso le da como un plus para que la gente pueda recordarla muy fácilmente por lo tanto pues en ese entonces todo el mundo estaba cantando esa canción el quinto tema del disco se llama Sin aire que es una canción como de surf como rock surf mezclado con pop obviamente y que la verdad también es uno de los temas más fuertes no fue un sencillo propiamente fue un sencillo promocional pero creo que sí le da como un levante importante al disco siendo la mitad después de haber pasado ya por una de las baladas creo que es el tema que te permite volver a reconectar a volver a aprenderte a volver a querer como seguir escuchando el disco entonces creo que funciona a la perfección como estuvo incluido y además la letra está así muy divertida también después llega uno de los temas más melancólicos del disco que se llama Tan Sola es una canción pues como de rompimiento como de estar pensando en lo que fue una relación de estar recordando es una de las baladas también más interesantes que tiene el disco entonces ya tenemos como este camino no este va y vende emociones en donde vamos muy arriba luego pausamos un poquito con una balada pero pues la historia que va contando Paulina me parece como muy interesante hasta este momento es interesante que todas las canciones de este disco y en general de los discos posteriores tienen una especie como de intro no empieza inmediatamente la canción ni termina inmediatamente la canción sino que tiene una especie de intro a lo mejor no muy elaborado pero pues funciona también como para modular los ambientes entre las canciones para no pasar inmediatamente de una balada a esta que es una canción pop bastante pegadiza bastante sensual y que también fue uno de los sencillos de este disco el track número 8 del disco Paulina es Cancún y yo esta es una canción compuesta por Juan Gabriel Juan Gabriel tuvo una muy buena relación con Paulina Rubio de hecho cantó en su boda con Colate y se nota el cariño que le tenía la canción es una preciosidad a mí es una de mis favoritas del disco la letra nuevamente creo que le da un reto vocal a Paulina Rubio entonces está muy bien que la haya incluido para tener como una variedad y un un sello de calidad después después le dio una canción que se llama Mírame a los ojos que es donde entra un poquito más de fusiones suena un poquito a lo que en ese entonces estaba haciendo Carlos Santana no tiene nada que ver con Carlos Santana la canción más bien es como influencia de estos ritmos para este momento la canción no fue sencillo o me parece que tal vez en España funcionó como sencillo promocional no estoy muy seguro pero ah no es cierto mentira no la que funcionó como sencillo promocional fue la siguiente que es Viva el Verano pero esta bueno es un track un poco más lento pero funciona ya casi para terminar el disco Paulina decidió cómo incluir dos de sus temas más poderosos para o sea como dentro de ese proyecto uno es este que es Yo no soy esa mujer que además es un tema completamente diferente para lo que yo había hecho en su carrera la voz suena diferente cuando yo la escuché por primera vez no reconocí la voz de Paulina Rubio pero sí creo que es uno de los temas que además marcan su trayectoria al igual creo que uno no podría pensar en la carrera de Paulina Rubio sin Yo no soy esa mujer el track número 11 y lo que sería ya la última canción propiamente del disco es Viva el Verano que pues es un tema para bailar es un tema que cierra como si el disco hubiera sido una gran fiesta como si hubiera sido una liberación finalmente entonces lo que ella te dice es Viva el Verano y disfruta y vamos a bailar no hay mayores pretensiones en la canción la producción está completamente enfocada en explotar sonidos entonces bueno a mí no están mis temas favoritos pero sí comprendería que mucha gente le gustara esta canción y el track número 12 que es Vivi y Paulina pues son sonidos de ella de cuando era una niña entonces no cuenta realmente como una canción sino pues simplemente es un track que ella quería exponer para que validara de alguna manera esta historia de este viaje personal ella le da el nombre su nombre a este proyecto entonces para ella sí era muy importante revelar parte de su personalidad a través de las canciones lo dijo en varias de las entrevistas entonces pues está está bastante bien que incluya este pues este tema o sea este pedacito de ella cuando era bebé y pues ahora voy a hacer un como un top 10 es bueno un top 12 de un listado de cómo he escogido yo estos temas del que menos me gusta al que más me gusta entonces pues sí en lugar número 12 puse baby paulina porque pues aunque sí me da un elemento de nostalgia y como de intimidad pues realmente no es una canción en el número 11 puse vive el verano que pues no es de mis temas favoritos como ya se los había comentado pero bueno el 10 puse mírame a los ojos en el número 9 el último adiós también aunque de sus temas más icónicos no es mi canción favorita en el 8 coloqué lo haré por ti en el 7 yo no soy esa mujer aquí fue me empezó a costar un poquito ya trabajo como dar como las canciones en orden de la que menos me gustaba la que más porque la verdad es que me gustan mucho estas canciones en el 7 yo no soy esa mujer en el número 6 puse sexy dance en el número 5 sin aire en el número 4 coloqué yo sigo aquí en el 3 tan sola en segundo lugar tal vez quizá y en primer lugar cancún y yo sí creo que las dos canciones que le proporcionan tanto Armando Manzanero como Juan Gabriel son las mejores canciones que tiene este disco aunque no funcionaron como bueno tal vez quizá sí fueron los sencillos y tiene video pero cancún y yo no y la verdad es que sí creo que debió haber aprovechado ese tema esto fue todo si les gustó el video pues suscríbanse regalen un like y pues nos vemos a la próxima con otro disco del armario o más moderno vamos a ver que nos encontramos espero que con este nuevo disco pues tengamos más aceptación en España me conocen muy bien y quiero que conozcan mejor mi música porque conocen a Paulina Paulina Rubio conocen su vida privada su vida en torno a todo este rollo pero quiero que la gente conozca mi música conozcan mejor mi música conozcan mejor mi música conozcan mejor mi música conozcan mejor mi música